Lo importante son las tasas inaceptables de pobreza energética en nuestro país, la necesidad de erradicar esa situación, la necesidad de impulsar esa tregua invernal y al mismo tiempo, la necesidad del cumplimiento de la Observación General 4 del Comité de Naciones Unidas que dice que todas las personas deberían tener garantizado el suministro energético para poder cocinar, para poder calentar su hogar y para poder tener alumbrado. Creemos que son elementos esenciales en la configuración de un Estado democrático, que tiene que haber cambios sustanciales en la legislación y que las empresas energéticas también tienen la obligación de cumplir las observaciones generales del Comité de Naciones Unidas y que si tienen responsabilidad social corporativa lo que deberían hacer es evitar esos cortes a la población vulnerable. Decir que la última sentencia del Supremo no la compartimos, nos parece un tanto escandaloso que las eléctricas se permitan el lujo de pedirle 500 millones a los españoles y a las españolas cuando le deben todavía 3.500 de los costes de transición a la competencia. Es un auténtico abuso, hay que redefinir ese bono social para que tenga una conexión directa con lo que son los recursos de las familias y que hay que garantizar el acceso a los suministros como un servicio público universal para el conjunto de la población.